El Teatro Bolívar Vamos a estar compartiendo con amigos de este compañero aquí Que hacen percusión afrovenezolana Vamos a engrosar la fila Ponerle bastante sazón venezolana Y también unas amigas de este otro compañero que está por aquí Que van a estar en el área de la danza Los estamos invitando a bochinchar A dejar de visualizar a los teatros como un espacio frío Llegó el calor, la sazón y la sabrosura Del electro tambor bochinchero caribeño de Vituaya El cual no te lo vas a perder Mi abuela no confía en técnico de ascensor Nunca cura el aparato, el muy estafador Todavía su conocimiento, yo soy su comprador El mercado no existe si no hay consumidor Recibimos una invitación desde España Benicassen del Rototón Uno de los festivales más, el festival más power así De la cultura reggae en el mundo Vamos a estar compartiendo escenario con muchos artistas internacionales De la cultura caribeña, reggae, roots, african, electrónica Y bueno, están todos los más grandes del reggae Va a estar también el Sistema Sonoro Tuna de Venezuela Oro Ningual Time de Venezuela Estando allá vamos a aprovechar Con panas que tenemos en otros festivales A ver si podemos cruzarnos hacia otros países A conectar, a trocar, a mostrar el disco Este disco, que ya con esta gira Finalizaríamos como la gira de este segundo disco Para empezar con lo que viene Lo tengo gracias a la vida Ha sido un disco que nos ha abierto muchas más ventanas Bueno, con este disco hemos estado en los Estados Unidos Específicamente en Washington en el festival South by South West Que está en Austin, Texas Hemos estado en Nueva York en el LAMC LAMCM, ¿no? Bueno, y varios festivales en el mundo Hemos estado en Irán, estuvimos en Irán Hicimos el video de solo, no estamos solos Si un grupo pasa el segundo disco Existe Entonces, bueno, estamos atravesando Estamos atravesando eso Realmente después de esta gira Deberíamos sacar el tercer disco Hay algunas letras escritas Aquiles no para de producir Tiene muchos proyectos Pero bueno, luego de esta gira Que viene, que es una gira Esperemos que sea larga, intensa Si sobrevivimos Bueno, les contaremos Y ahorita, bueno, estamos centrados en el tema En el tema de la gira En el tema de la presentación del miércoles Donde, bueno, va a ser nuestra última presentación Aquí en Venezuela antes de irnos de gira Así que va a ser una fiesta Va a ser una rumba Y además del disco Te lo tengo Lo quemamos Este miércoles quemamos ese disco ya Entonces, ya después de ahí es un reto Porque deberíamos Debemos Traer, crear nueva producción Lo invitamos a una tremenda rumba En el Teatro Bolívar Este miércoles 5 De agosto 6 de la tarde Con la radio Candela Y ¡Vituaya! Van a bailar, van a gozar Ernesto, Dionis, El Killing Y El Piqui Váyalo Se está quemando Se está quemando La mano del cumaquero Se está quemando Se está quemando Se está quemando La mano del cumaquero Se está quemando Se está quemando Se está quemando La mano del cumaquero ¡Vituaya!